Una vez más, conjunto, diferentes de Zacatecas, zapatillas, legas Y el guapango se llama 1-1-1 Para esta gente guapanguera, compadre El saludito hasta el Estado de México, para el DJ Alfonso Saludos, compadito Para toda mi gente guapanguera, esto es para usted, doña Zapateyale Para ustedes, el guapamix diferente Y se llama el 1-1-1 Zapateándole, compadito Y suéñale a diferentes Y ha sido más diferentes, compadrito Para la gente guapanguera, saluditos Hasta San Luis Potosí, compadre El ajedrez se llama Y suena a diferentes Ayachay, corazoncito Gente de Coahuila Para la gente de Zacatecas Saluditos Y el saludo Puro Zacatecas Y esa gente de Zacatecas Así lo bailan, compadre Al estilo conjunto Y la gente de Zacatecas Y la gente de Zacatecas Oye El ajedrez lleva por nombre Saludos Saludos Ayayayay, corazoncito Y ha sido más diferentes, compadito Y se llama el Tetris Para ustedes Saludos para la gente de Guanajuato Esa gente guapanguera Saluditos Y con ustedes El Tetris, compadre Sáquele polvadera, compadre Juan Array, choiga Y ha sido más diferentes, compadrito Zapatela, mija Sáquele polvadera Como en el rancho, compadre Hasta el Estado de México El saludo DJ Alfonsi Saludos, compadre Y así suena Conjunto Diferentes de Zacatecas Oye Ayayay, corazoncito Y suena de diferentes Y así o más diferentes Que se oiga Y el saludo Para Zacatecas Son Mesopotosí Guanajuato Chihuahua Guahuila Monterrey Y hasta Michoacán Primo ¡Vámonos! Siente guapanguera ¡Para ustedes!